La aprobación de un dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal concerniente al contrato de permuta convenido por las ciudadanas Celina Batagán José, Cecilia Batagán García. Tiene uso de la palabra el síndico senario presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal. En la veña de todos los señores concejales y de las personas que nos visitan, este dictamen debió ser remitido desde la anterior administración, más bien la administración de la señora Batagán García Mazamares, por un espacio que le fue solicitado a quien hoy se les hace la permuta, a la contadora Cecilia Batagán, dado que para acceso al cintreso había deseado hacer uso de ese espacio. Sin embargo, esa administración no le cumplió tampoco la anterior administración y nos celebró esta resolución y hoy estamos dando precisamente respuesta a un acto de justicia que debió llevarse a cabo desde las dos anteriores administraciones. El dictamen está emitido de esta manera. Primero, se deja sin efecto el acta de sesión expositiva del capítulo de fecha 17 de diciembre del año 2010, únicamente en lo consagriente a la permuta del inmueble ubicado sobre la calle Ópalo, sin número de la agencia Aguadulce, perteneciente a este municipio, y en consecuencia se cancela todo tipo de trámite de escrituración cuyo se haya iniciado a favor de la ciudadana Cecilia Batagán o Cecilia Batagán García respecto del inmueble antes citado. Segundo, se autoriza a preguntar a favor de la ciudadana Cecilia Batagán o Cecilia Batagán García una superficie de 521 metros con 69 centímetros cuadrados del total del terreno ubicado en la calle Resplandados y Números de la Colonia Sinaí de esta ciudad, propiedad legítima del municipio de la hermosa ciudad de Gojopal de León de acuerdo al instrumento notarial número 2077 volumen 39. Tercero, se instruya al ciudadano secretario municipal para que notifique la resolución del presente a la ciudadana Cecilia Batagán o Cecilia Batagán García quien deberá comparecer ante esta Comisión de Patrimonio Municipal el día y hora hábitos para la formalización del contrato de permuta correspondiente. Así fue establecido por la Comisión de Patrimonio Municipal integrada por los ciudadanos Juventino Guillermo Guzmán Chávez, licenciada Elizabeth Rodríguez Herrera Hernández, regidora de Hacienda, licenciada Enrique Camarillo Ramírez, regidora de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal. Dando el salón de Camitos del Palacio Municipal de la República Ciudad de Gojopal de León, Juárez, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil catorce. Esa consideración de ustedes es el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal. Tengo sobre la palabra el regidor Manuel Antonio Ramírez Pacheco. Gracias, presidente. No para referirme, sí, al contenido del dictamen, sino me llama la atención la reiterada acusación que se hace por parte de este nuevo ayuntamiento a los anteriores ayuntamientos. Es menester aclarar que por lo que hace al ayuntamiento del dos mil diez, en el cuerpo del dictamen se establece que esa pregunta fue aprobada el diecisiete de diciembre del año dos mil diez. Quisiera nada más recordar al presentador del dictamen que la administración solo dura tres años y que para el diecisiete de diciembre del año dos mil diez, que es cuando se autoriza finalmente o cuando se echa a andar todo lo que tiene que ver con el cintreso, ya estaba saliendo la administración y que tampoco es mi función y será mi función decir que fue la administración siguiente la que no cumplió. Yo creo que esos calificativos de no cumplió, de no prometió y no cumplió, tendríamos que empezar a hacer esas declaraciones con más mesura, pero sobre todo cuando la información que tenemos y que se nos presenta, no es que la pregunta hubiera sido dada, por ejemplo, el diecisiete de diciembre del año dos mil ocho, porque entonces tuvieron dos años más. Además, es claro, nos queda claro aquí que la pregunta se aprueba el diecisiete de diciembre del año dos mil diez y si a eso aunamos, que para esas fechas ya he iniciado el proceso de entrega-recepción, pues es lógico que con esas cuentas, que seguramente también daremos en tres años o en dos años, cuatro meses, pues exactamente va a pasar igual. A mí me da mucho gusto que en lo personal la sindicatura tenga ese tino y esa buena mano para que todo lo que llega de inmediato sea tomado al dictamen. Ojalá que eso redunde, pues para no dejar de cumplir con los ciudadanos, sino precisamente para que en justicia, como dice el señor síndico, pues se le cumpla a toda la gente que viene a solicitar algo al cariño. Por lo demás, en cuanto al dictamen, no estoy en contra, al contrario, estoy a favor únicamente del modo en que fue presentado. Los que estén de acuerdo en aprobar ese dictamen, cuyos antecedentes han sido ya escuchados por todos, sirvanse de levantar la mano, por favor. Queda aprobado el dictamen y se autoriza la pregunta a la señora Cecilia Barragán para que se dé cumplimiento a los compromisos establecidos desde hace algunos años. Asuntos nuevos. Punto de acuerdo que presenta el presidente de la Comisión de Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de este municipio, relativo a la propuesta para celebrar el tercer capítulo en sesión abierta. Tiene el uso de la palabra el regidor Maduro Antonio Raquel Espaciel. Gracias, señores concejales, público en general, como si estila y por una obligación legal, minestralmente tiene que celebrarse una sesión de capítulo abierto en donde los ciudadanos de nuestro municipio tienen derecho a voz pero no a voto y en esta ocasión el segundo capítulo en sesión abierta tuvo verificativo en el mes de mayo, razón por la cual toca en este mes de agosto llevar a cabo el tercer capítulo en sesión abierta. Una vez deliberado precisamente por los integrantes de la Comisión, se propone a ustedes los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en atención a los antecedentes, consideraciones y fundamentos contenidos en el presente documento y para continuar con la presta en práctica de los diversos mecanismos de participación ciudadana dentro del territorio del municipio de la lucha ciudad de Huacuapa y de Río Oaxaca, así como para cumplir la cabalidad con las diversas disposiciones constitucionales, legales y administrativas, esta comisión propone al pleno se lleve a cabo el tercer capítulo en sesión abierta del próximo martes 19 de agosto del año 2014 en el salón de capítulos del Palacio Municipal, a partir de las 13 horas, o bien, una vez concluida la sesión ordinaria del camino. Segundo, se faculte la Regiduría de Participación Ciudadana en Derechos Humanos para que, conjuntamente con la Presidencia y Secretaría Municipal, expidan la convocatoria respectiva, tomando en consideración los requisitos mínimos establecidos por el artículo 54 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca y en la que deberán por mentalizarse las bases sobre los que los ciudadanos interesados podrán participar. Así lo aprobaron y firmaron los ciudadanos integrantes de la Comisión de Defensoría Municipal de Derechos Humanos. A consideración de ustedes, es el dictamen que presenta la Comisión Autopresida y el Regidor de la República, Antonio Ramírez Pacheco. Lo que se acuerda con aprobar, el tercer, la tercera sesión en camino abierto se lleva a cabo el día 19 de agosto, una vez que concluya la sesión ordinaria de cabildo y se faculte a la Comisión de Derechos Humanos y Pasto Ciudadana para que evita la convocatoria y se haga cargo del desahogo y preparación de esa sesión. ¿Sirvas de levantar la mano, por favor? Queda aprobado el dictamen que presenta la Comisión que preside el Regidor Manuel Antonio Ramírez Pacheco y queda el reconocimiento de todos los presentes y que vamos a publicitar también que la tercera sesión en camino abierto será el 19 de agosto. Lo puesto y en su caso aprobación de un punto de acuerdo que presenta la Comisión de Educación y Cultura para la publicación de la convocatoria Medalla General António de Derecho, emisión 2014. Yo uso la palabra de la regidora de Educación y Cultura. Buenos días, compañeros, señores, público los acompañan. La Comisión pone su punto de acuerdo para la publicación de la convocatoria Medalla General António de Derecho, emisión 2014. Como antecedentes tenemos que en sesión ordinaria de capítulo el 24 de febrero de 1197, el Honorable Ayuntamiento con su demanda aprobó el reglamento mediante el cual se otorga la medalla y el de la Comisión de Unión para el municipio de Bojoca que fue publicado en el periodo oficial viviente en noviembre. Fue reformado este reglamento el 10 de febrero de 2004 y es el reglamento que norma el otorramiento de la medalla. Esta precea honra al patriota y se otorga a las personas sin distinción de sexo, edad o nacionalidad que hubieran prestado servicios extraordinarios en el municipio de Bojoca de León encaminados al beneficio social o colectivo. Considerando primero, el General Antonio de León y Loyola es el héroe epónimo del municipio de la lorica ciudad de Bojoca de León donde nació el 4 de junio de 1794 y murió el 8 de septiembre de 1847 en el dominio del Rey en defensa de la independencia nacional luchando contra la invasión norteamericana. Segundo, el General Antonio de León fue el primer presidente de Bojoapan, gobernador del Estado, consumador de la independencia de Oaxaca, benemérito del Estado de Oaxaca y benemérito de la patria. Tercero, en 2014, al conmemorarse 167 años de la muerte del General Patriota, se hará la decimotada entrega de la precea por lo que las propuestas para el otorgamiento de la medalla podrán realizar la ciudadanía en general instituciones, asociaciones y organismo del municipio previa convocatoria. Por lo anterior expuesto y con fundamento los artículos 115, fracción 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción 1 de la Constitución del Estado de Oaxaca, 43, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca que establecen que los ayuntamientos tendrán las facultades para aprobar disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, los artículos 3 y 4 del reglamento de la Cédula Política y Administrativa del Municipio y 3 del reglamento mediante el cual se otorga la medalla general Antonio de León, la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento de la Leónca Ciudad de Oaxaca de León somete a consideración para su aprobación el siguiente punto de acuerdo. Que se evita la convocatoria para la entrega de la presa de conformidad con lo dispuesto en el reglamento para el otorgamiento de la medalla Antonio de León, 2, la entrega de la medalla general Antonio de León a 167 años del sacrificio en los denominadores del Rey se efectuará en la sesión solemne y pública de Camilo el día 1,8 de septiembre del 2014 a las 19 horas. ¿Está expuesto este punto de acuerdo y sesión para su aprobación? A consideración de ustedes compañeros y compañeras, los que se han de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura para que se emita la convocatoria décima octava para otorgar la medalla general de Antonio de León si no se levantan la mano por favor queda aprobar la convocatoria y se autoriza la Comisión de Educación y Cultura que preside la regidora Araceli García Corizosa para que evita la convocatoria y se preparen los trabajos necesarios para que sesionemos en forma solemne el próximo 8 de septiembre. Intervención y la sesión original del cabildo del licenciado Germán Ramírez López secretario general de la conferencia de su organismo de la conferencia y la sesión o cuarta sobre la formación de la conferencia de la conferencia y del uso de la palabra el licenciado Germán Ramírez López para tratar asuntos raciocados por su organización. Señoras y señores interventes desde este camino le permito comparecer a ustedes analistarnos y hacerse un informatorio en el sentido de que el día 21 de mayo de este año comparecimos a la primera sesión en la que no inscrito en el caso de sacarnos la conformación de una condición general que permitiera la diversa problemática del transporte y los ejemplos de los escritos que respetuosamente planteamos. No hemos tenido la respuesta esperada pero lo que les solicitamos respetuosamente en esta sesión comiencen ustedes votar e integrar esa condición jurada que nos manda atender todos los puntos en ese instante y mediante este escrito planteado. Por otra parte quiero hacer su conocimiento que se ha estado sustanciando ante esta autoridad que ustedes deben presentar un recurso administrativo en el cual se está convirtiendo una carta de anuencia que como que la autoridad del presidente municipal de la administración anterior de manera ilegal extendió una vez entrepuesto el recurso este cabildo en pleno otorgó una suspensión una medida que va a tener suspensoria de manera tal que los trámites no pudiesen continuar hasta en tantos ensambales que posiblemente. Venosamente estamos viendo que no ha sido la atención y el desahogo de este recurso administrativo a que tenemos derechos de todos los gobernados para su medida de pensión. Yo les rogaría entonces que mediante escrito aquí también lo tengo por escrito a ver cuando me lo respondo me notifiquen que esta lo guarda este recurso administrativo y que esta lo guarda esa medida para tener suscensivas solicitadas. Dicha medida para tener suscensiva fue notificada a la CEMITRA en el 1 de octubre en el 1 de octubre de 2003. Sin embargo como también ha firmado en una comparecencia anterior a través de los diversos medios de comunicación de los cuales desde luego tenemos constancia están los sabedores que se han seguido los trámites y en el cambio no solo la autonomía municipal sino los derechos de todos los gobernados por eso también le solicitamos que una vez integrada esta comisión pues en términos donde establece la fracción séptima de su artículo 47 de la dioga en esta declaración o digan qué es lo que está sucediendo en este camino porque no ha emitido en esos términos una resolución que permita arribar a un posicionamiento de servicio público de la libertad así que es la comisión. yo le rogaría entonces y aparte de hacerles la solicitud voy a dejar constancia de que estoy solicitando por escrito de manera puntual aunque ya se tiene nuevamente aquí las algunas de las peticiones concretas espero ahora sí ser desahogadas muchas gracias compañeras y compañeros efectivamente hay una petición que data del 23 de mayo y otra más del 23 de mayo de este año en donde la organización de la CTM encabezada José Fernando Ramírez López hizo la petición de varios puntos aun cuando ya se tocó la condición de transporte para no violentar su derecho de petición y la atención a lo que solicita como a consideración de ustedes el que se integre una comisión especial para que revise las peticiones que hace en su escrito el peticionario si fuera así yo propondría de que a la comisión de medio de transporte de la entera de tres compañeros se integraran dos más que serían el régimen de las estructuras de la rusa antes Peña y el cíntico asentario y a los de la chávez la integración de esta comisión especial para satisfacer el derecho humano de respuesta a una petición que posaga el artículo octavo de la constitución federal federal lo que se de acuerdo en que envía la respuesta a la petición que nos hicieron el 23 de mayo del presente año y para no violentar el derecho humano de petición consagrado por la federal se integre una comisión especial que estaría siendo como base los tres compañeros que integran la comisión de transporte que se adreguen el régimen de infraestructuras del cíntico escenario sírvase levantar la mano por favor queda aprobada la creación e integración de esta comisión especial por lo tanto es la respuesta que damos en este momento señor licenciado Germán Ramírez López y la comisión de transporte que va a integrar también esta comisión más bien los cinco integrantes de esta comisión especial son el regidor Fidel López González el regidor Grinel Flores Hernández el regidor Marco Antonio Zora Bautista el regidor Raúl Sánchez Peña y el cíntico escenario Guillermo Ulván Chávez por lo tanto al término de esta sesión le pido al señor licenciado Germán Ramírez López que acuerde con ellos el que se puedan ya reunir esta misma semana ellos se sesionan regularmente los jueves o este mañana y ya le darían ellos la hora para que usted se presente a ratificar y ampliar sus peticiones que ellos se ponen una agenda de trabajo para que se dé respuesta a sus peticiones señores eh yo me acercaré por esto agradezco la atención y los términos se han quedado la propuesta la posición de los que nos están en el caso de que nos vamos a estar a la decisión de la información realizada en los temas de los temas de los temas propuesta y en su caso aprobación para cambio de nombre de la biblioteca municipal compañeras y compañeros concejales en dos semanas más se va a concluir la construcción del nuevo edificio de lo que será la biblioteca municipal de tal manera que en el mes de septiembre en alguna efeméride de importancia de nuestra ciudad habremos de convocarnos y convocar a todos a toda la población para participar de la inauguración de ese nuevo edificio que se está terminando a propósito de ese nuevo edificio surgió la inquietud de que pudiera replantearse el nombre de esa biblioteca que ahora se denomina maestro Rafael Ramírez Castañeda es cierto que el maestro Rafael Ramírez Castañeda tiene un gran historial un hombre de letras un profesor incursionó desde su vocación en esta noble misión de la educación a nivel nacional sin embargo para estimular la lectura y el uso de dos bibliotecas podríamos aprovechar para que el cambio de nombre sea a través de un personaje de la misteta de la copa de león o bien alguna referencia a algún hecho a alguna efeméride que haga que se lo deca con ese nuevo nombre tenga la posibilidad de ser más visitada y sirva en ese servicio público que está encomendada de formar la lectura a toda la población principalmente a los jóvenes y a los niños tenemos tenemos también la consideración de que como lleva muchos años biblioteca como este nombre la febrera de Castañeda el director de la biblioteca el profesor Fernando Niño fue a solicitar información con la junta y le dijeron que si es posible el cambio de nombre siempre y cuando el propio nombre sea de un personaje que tenga el perfil de haberse molestrado y que haya fallecido o bien algún benefactor de la educación también que haya fallecido y que haya tenido su vida dedicada a las letras también que se refiere a un acuerdo de camis y en tercer lugar que haya participación de la población por lo tanto pongo en consideración de ustedes este posible cambio de nombre como también la ratificación del nombre por lo que concretamente una vez establecido el precedente yo pongo en consideración de ustedes el que se faculte a la comisión de educación y cultura para que nos proyecte a la realidad posible una convocatoria de llamamiento a la población en donde se le exponga dos opciones una que la población opine si hay de certificarse el nombre del maestro Rafael Ramírez Castañeda una vez dado a conocer todo su currículo todos sus vehículos y segunda opción de que se cambie de nombre cumpliendo los lineamientos que nos ha dicho por la pregunta es un personaje o un hecho de femeniles que tenga que ver con las letras y si es un personaje que haya fallecido que se emita con acuerdo de provisional y que la población vaya a participar lo que hicieron de acuerdo bueno con la población de ustedes primero si va a ser presidente nada más escuchando esto su tocaría señor secretario entonces para que se modifique la línea que se propone propuesta y en su caso aprobación para cambio de nombre es decir como algo que ya se está tomando por favor considerar su caso propuesta y su caso aprobación para considerar el cambio de nombre de la biblioteca municipal eso nos da que la policía comenzada creo que quedó ya precisado lo que estamos proponiendo es de que la comisión de educación y cultura que me interesa a tres compañeros concejales nos proyecte para la próxima de la ciudad de la ciudad una convocatoria para que participe la población la población dirá si debe seguir el nombre de Rafael Ramírez Castañeda o bien se opta por un nuevo y se propondrá cual no forzamente va a ser el nombre de un personaje puede ser un referente de algún hecho o alguna efemérides que tenga conexión con nuestra cultura mixteca o nuestra heroica ciudad entonces compañeros y hermanos que se faculte a la comisión de educación y cultura para que promuyente para la próxima sesión de cabildo esa participación su alada para ratificar el nombre de Rafael Ramírez Castañeda o se cambie el nombre a nuestra biblioteca que próximamente vamos a inaugurar su nuevo edificio sirva a levantar la mano por favor queda aprobado entonces que se faculte la comisión de educación y cultura para que lleve a cabo estos trabajos de convocatoria propuesta y en su caso aprobación del comité de fiestas páginas tiene el uso la palabra la regidora de educación y cultura y que es la prensa musical también apoyará su pregunta de algunas personas se solicita que que se no reculite de festejos de fiestas páginas finalmente en el la semana pasada ya había hecho referencia el señor presidente en relación a que iniciamos nosotros con los festejos a partir del 26 de agosto que es el aniversario de la declaración de Guajuapa como de comunitario como de la universidad entonces ponemos a consideración el comité está dentro de esta propuesta del comité de fiestas patrias profesor Ignacio Niño García profesor Martín Velasco Sararia Jesús Navarrete licenciado profesor Galicia Sárate estos son directores el maestro Ignacio de la biblioteca el maestro Martín de Casa de Cultura Jesús Navarrete del Bicentenario el licenciado profesor Galicia de la banda filarmónica municipal y estamos también integrando a la comisión de educación y cultura que la integra la licenciada Rosa general cristian reyes martínez a la directora de hacienda patricia valgas hernández al tesorero municipal musulmano morales Juan Gabriel Barboleira parques y jardines salvador Hernández un espectáculo de reclutación de heridas alcohólicas y como ciudadanos tenemos al señor Mario Ortiz Corro y el ingeniero Jerónimo Reyes Cortés Sí, gracias la licenciada les comento repito compañeras compañeros grupo general siguiendo más o menos el modelo que se estableció para comité o comisión de la feria aquí se trata ahora de crear esta comisión de fiestas patrias que inicia desde el 26 de agosto para conmemorar un aniversario más de la erección del nombre de la doctora de la ciudad de Guajú Juan de León hasta llegar al 27 de septiembre que se conmemora la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarán de la ciudad de México la propuesta compañeras y compañeros es de que esta esta comité de fiestas patrias lo encabece la comisión la comisión la comisión la comisión de educación de educación y cultura de educación los tres concejales representan el ayuntamiento en este comité y de ahí la coordinación recae el director de educación y deportes el profesor Rafael y se integran y se integran a ese comité las personas o funcionarios municipales que ha mencionado ya la regidora de educación y cultura y cuyos hombres se detallarán en el documento que se presente lo que interese ahora es una vez la presión de este comité y que se les faculte para que nos presente ya un programa completo y la próxima sesión de la vida aprobaríamos ese programa completo de fisas patrias entonces compañeros y compañeras lo que se está en el acuerdo es que se debe sigue adelante el regidor presidente escuchamos ya la integración del comité sin embargo no es algo que viene completa porque no tengo parte de la Comisión de Educación y Cultural pero en mi caso me asentría de votar por la integración del comisario Cristian Reyes Ramírez y del tesorero Luis Manuel no por dudar de su capacidad sino porque por las funciones que ellos de por sí tienen y llevan a cabo en el caso del comisario que está inmerso dentro de la seguridad pública municipal y el tesorero que se encarga de llevar prácticamente todas las cuentas consideraría desde mi humilde opinión de que estas dos personas bien pudieran auxiliar al comité de las fiestas patrias pero no forzosamente estar dentro del comité de por sí cuando escuchamos la palabra comité pues nos vamos a enfrentar prácticamente a aprobar también un presupuesto para los festejos y yo en mi caso nada más la abstención por el comisario Cristian Reyes Ramírez y el tesorero por las funciones que revisan y que no pueden en un momento determinado descuidarse lo anterior con el respeto debido a las personas pensionadas y sobre todo a la institución que representan y en la niña de no entorpecer el trabajo de la comisión de educación y cultura es cuando gracias regidor yo quise más bien la propuesta para la bote es para que la comisión haga su interacción de comité y desbloque los funcionarios y los electores deben apoyar a ese comité entonces no quise yo deslindar pero ya que se trata de deslindar lo vamos a hacer la comisión la comisión de educación y cultura que nos van a estar regidores representará el ayuntamiento en ese comité ahí estamos actuando muy bien la coordinación recae en el director de educación y de puntos que es el profesor Rafael Bravo Rivera quienes le van a auxiliar ahí vamos a deslindar entonces para que quede claro ahí participa el profesor Martín Velasco Saravia director de casa de la comunidad el profesor Ignacio Niño García director de biblioteca el profesor San Diego Barnarás Zamora cronista municipal el profesor Wilson Galicia Sarate director de la banda Filar Múnica por parte de la presidencia municipal para ser representada en ese comité la licenciada Patricia Vargas Hernández y la doctora Torelín Suárez Ibañez hasta ahí nada más los demás son directores que van a auxiliar de sus áreas de forma natural a este comité y hablamos del comisario general hablamos del tesorero municipal hablamos del director de espectáculos hablamos del director de parques y también hablamos de la directora María del Carmen León Ramírez de cultura y educación ambiental porque mucho van a participar en esto y los demás directores o funcionarios municipales que no están realizados aquí desde luego que deben participar y la comisión de educación y cultura y el comité de misas patrias van a tener esa facultad de llamar a los demás regidores a los demás funcionarios municipales para que ayuden en las tareas que ellos le asignen de acuerdo al programa creo que quedó ahora más claro ¿verdad? ¿alguna duda? entonces como a consideración de ustedes y los que se están de acuerdo en aprobar que la representación del ayuntamiento en esas fiestas y que este comité sea la comisión de educación y cultura que quien sea quien va a ser colegador de las fiestas patrias es el director de educación y deportes y quienes van a integrar este comité sean las personas mencionadas y que son el director de la casa de cultura el director de la banda de música el cronista municipal el director de la biblioteca municipal y patricia vargas hernández y dora edil soares bañes sirva se levanta la mano por favor quiera aprobado el comité de fiestas patrias y les encargo que la próxima sesión presente en el programa general en los puntos generales nos ha pedido la participación por parte de la ciudadanía perdón antes de llamas a los puntos generales omití una propuesta de la comisión de agregar a dos ciudadanos perdón y les pido que volvamos a votar que nos permita que se agregue al comité de fiestas patrias dos ciudadanos el señor padre Ortiz Corro y el señor Jerónimo Reyes Cortés ¿lo sea así? Sí, este el ciudadano presidente para no violentar la secuencia que ya lo había dado la regidora de educación yo considero que no necesariamente tenemos que votar para que se queden como ciudadanos honoríficos conocidos así pueden estar representados ya escuchábamos para no violentar el prohibido procedimiento de las decisiones de camino las maras se tendrán que mandar a traer ya se ha estado platicando con ellos y por supuesto que lo van a ser tomados en cuenta y en su momento podrán reconocer como colaboradores en este primer pestejo que vamos a armar de todo de todo un mes de las fiestas ¿qué sugerencia de este ciudadano? veo mi sugerencia y ya que hay esa disponibilidad y buen ánimo pues invita a todo el público si alguien quiere participar en ese comité puede acercarse a la comisión de todo el nuevo comité nombrado ahora entonces a sus generales nos pidió una participación el señor José Luis Oropesa Hernández me imagino que es el papá no el hijo ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? entonces si uso la palabra el papá no porque es Hernández el otro es López 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 ok el asunto es el de la colombia ¿verdad? muy buenas tardes presidente municipal muy buenas tardes consejo presidente de esta sesión muy buenas tardes al público general el ejercicio del poder público y responsabilidad es el inicio de un proceso de corrupción para el fortuna de los ciudadanos licenciado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez presidente municipal constitucional de Bojoba de León con atención al honorable cabrido municipal en sesión los que suscribimos ciudadanos y vecinos de la comunidad de Antonio de León en base a nuestro derecho de libre manifestación nos permitimos expresarle lo siguiente el día veintidón de junio el cistero Miguel Flores Hernández y su director asisten a una sanidad para cambio de presidente del comité de la comunidad de Antonio de León donde sucede los siguientes hechos no se convoca a los vecinos se inicia la asamblea sin un momento en el día no existe el cuero mínimo para validar como legal una asamblea se da un informe ocurrente y espontáneo por parte de la presidente del comité de Senado aún con todas estas irregularidades se intenta nombrar al presidente de la colonia por parte del regidor de agencias y colonias licenciado Briner Flores Hernández ante esta serie de agravios los vecinos se inconforman y prácticamente las asambleas se sustenten aún con todas las irregularidades el licenciado Briner y el licenciado Camariel Hernández Gómez se atreven a presentar al presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez un acta de normamiento del comité de la colonia falseando los hechos y sabiendo que no fue legal ni un voto de normamiento por todos estos hechos los vecinos organizados solicitan posteriormente una entrevista con el presidente municipal lo cual se lleva a cabo con las dos partes del conflicto en esta reunión el presidente Luis de Guadalupe propone propone como solución que en lo inmediato se congoque a una nueva asamblea democrática y para organizarla se comprometió a proponer el camino se aprueba una comisión ampliada de cinco regidores quienes tendrían la encomienda de llevarla a cabo teniendo como base la realización de un censo real de todos los vecinos de la colonia Antonio de León censo que se acordó se realizaría en lo inmediato sin embargo menos con preocupación que el licenciado Rubinero Flores Hernández tiene como método de trabajo en la regiduría que indige la irresponsabilidad la simulación y la mentira y para importunos de los foros este método lo traslada a la comisión ampliada pues esta se conduce con tortuismo y falta de seriedad cuando el licenciado Rubinero se entera de esta intervención de inconformidad que se expresaría en camino el día de hoy se apresura analizar un censo pero de igual forma con irregularidades como es también su método de trabajo irregularidades como el hecho de no tener delimitación exacta de la cronía como el hecho de improvisar el censo sin tener ningún referencia teórico y estar haciendo un formato de datos a última hora como el hecho de andar censando a todos los integrantes de una familia que viven en una misma casa como el hecho de no atender la recomendación del presidente municipal en el sentido de que la comisión ampliada y las dos partes en conflicto desde el principio suscribieran los puntos de acuerdo en donde se establecerían que, quiénes, cuándo, cómo realizar el censo y la asamblea general democrática es la hora que dicho documento no existe o si está lo semóricamente la comisión de manera unilateral es la hora que nunca nos dieron a conocer como lo dijimos al comienzo de nuestra intervención el ejercicio del poder sin responsabilidad es el inicio de un proceso de corrupción para el costurio de los ciudadanos ¿y por qué decimos esto? porque al parecer el licenciado Pinedo Flores Hernández no quiere obras para nuestra colonia porque al parecer pretende que esto se alargue y se pasen los tiempos de la priorización de obras del municipio ¿y por qué decimos esto? porque hasta ahora la solución que dio el presidente Luis de Guadalute el licenciado Pinedo ni la comisión obligada no han querido concretar la cabalidad quizás por ser un político ¿y por qué no fue el que propuso la solución? cuando en realidad se tuviera visión como oficio político en su trabajo y responsabilidad económica debe de estar ejerciendo y por todos los hechos de complejo que definitivamente no hubiera esa unidad democrática ni la realización de un incesto que rega las características de confiabilidad y certeza para el ejercicio pleno de un asambleísmo democrático que hoy por hoy esta regiduría debe estar impulsando en todas las comunidades de Gojoba como parte de nuestra cultura pero en realidad nuestro programa de regidor de agencias y comunidades se encarga de obstaculizar de esta manera señor presidente pongo a consideración esta priorización que nosotros tenemos con obra que ha incidido el procedimiento desde un principio cuando estuvo usted allá en la central caminera gracias señor en relación a este asunto simplemente no quiso no se quiso limitar sobre esa participación porque ya tuvimos una práctica y son dos temas uno una obra que estaba excluida de la priorización la priorización principal porque si venía durante la priorización secundaria ya vimos que esa obra se va a analizar y el otro asunto es la interacción del comité ya se lo dio con ellos de que se están haciendo los trabajos necesarios para crear el padrón y para que una vez que la comisión y la presencia municipal consideren que hay condiciones para que se haga ese relevo se va a hacer la convocatoria se va a hacer de manera transparente y creo que en esa economía se va a salir con parecida la unidad que nos preocupa como ayuntamiento de tal manera que se ha tenido ya en dos ocasiones y aquí solamente para el conocimiento y la ley también eso te está viendo de que esos los temas ya se han atendido y le voy a pedir a la comisión de que al término de esta sesión nos pongamos a corto para recibir esta petición y dar la resolución definitiva a los dos temas planteados está ya satisfecha su participación del señor José Luis algún compañero o compañera ese es el otro tema ok yo diría que lo dejáramos ya para pasar a otro tema es que asistí para la comisión para tratarlo después de hacer el tema si señor presidente yo creo que eso está pasando pero también me gustaría informar acerca de los avances que se tienen para que la ciudadanía también los conozca hacer algunas importaciones pues sobre todo porque fue alusión personal no como comisión su servidor hasta este momento siempre ha actuado junto con la comisión también es así que en la asamblea del 22 de julio estuvo parte de la comisión y fue fundido el compañero Marmón de la doctora autista y no obstante eso también se ha presentado una queja del contralor municipal del licenciado Carmelo que también estuvo con nosotros y esto se ha hecho de manera transparente desafortunadamente su servidor conoce este asunto hasta el 30 de mayo el director que ya mencionó el ciudadano Luis José Borro Pesa desafortunadamente le había venido dando vueltas a este asunto y cuando lo retoma la regiduría pues obviamente tenemos que hacer trámites legales afortunadamente los tiempos en las cuestiones legales pues eso es es diferente a lo que uno pudiera pensar pero queremos decirles si el censo ya se realizó es un presente personal de infraestructuras al compañero Rodrigo Sánchez Peña por lo de la cuestión de la delimitación entonces yo me imagino que ellos también ya llevaban a su plano el censo los mismos ciudadanos pidieron 10 días más para que las personas que no se encontraran en sus homicidios pues pudieran acercarse a la regiduría también es así que el compareciente pues también trajo una lista de algunos vecinos que se han estado acercando un poco a poco a este pues a experiencia en ese censo ¿no?